Puerto Vallarta recibe cada año millones de visitantes. Este año esperamos recibir aproximadamente 4 millones. La mayoría de ellos regresan a sus lugares de residencia contentos de haber estado en este bello puerto. Otros muchos quisieran quedarse más tiempo disfrutando de estas playas, del ambiente, de sus puestas de sol maravillosas y sobre todo de esta gente que siempre recibe con mucho gusto a los visitantes. Es un lugar donde se percibe la alegría de un pueblo que a pesar de todos los problemas que puedan existir, sigue viviendo al parecer sin muchas preocupaciones. Aquí en la playa parece olvidarse de lo que puede ser el calentamiento global, las crisis económicas, los problemas familiares, etc. Cada uno disfruta a su manera del mar, las olas, la playa, la convivencia con la gente que viene aquí ávida de divertirse. Es un puerto que ofrece muchas cosas interesantes, pero sobre todo es un ambiente que siempre es festivo. Así que no pierdan la oportunidad de venir a visitarnos y disfrutar de este lugar que ofrece tantas y tantas cosas hermosas. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.